No voy a avergonzar, ni más, ni callar mi corazón, ni rendirme respeto, porque sincero lo que soy, no bajaré ni bandera, cada paso y cada vuelta es única, de la cabeza a los pies, cada uno como él, por eso déjame vivir, yo elegiré mi manera, pienso seguir al borde del sol, porque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no, a todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios, yo soy igual a ti, tú eres igual a y es uno solo el amor, rescata de tu alma esa flor, y olvidará tus besos y dolor, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. No voy a cambiar la historia de esta américa, suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, no hay granada en mi cañón, no hay granada en mi cañón, no tengo un nombre que grita. Pienso seguir al borde del sol, porque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen que no, a todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor, rescata de tu alma esa flor, y olvidará tus besos y dolor, yo soy igual a ti, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Tchau. Tchau. Gracias por ver el video.